Tiene la Zona A. Tienen todas, Guardianes. Habéis neutralizado la Zona C. Habéis capturado la Zona C. Zona C perdida. El enemigo tiene la Zona C. El enemigo controla todas las zonas. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. Zona C. Zona C. Zona C. Zona C, neutralizada. Zona C. Zona C. Zona C perdida. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. El enemigo tiene la Zona C. Zona C. Zona C. Tienes munición pesada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!